Se va al cajón señores, se va al cajón Dólar, dólar de Guanajuato, subiéndose al cajón No les cuesta nada y es lo único que pedimos No les cuesta nada y es lo único que pedimos ¡Está privado el dólar! ¡Está privado el dólar! ¡Le pegó arriba! ¡Está privado el dólar! ¡Le pegó arriba! ¡Le pegó arriba! ¡Le pegó arriba! ¡Le pegó arriba! que parece ser que está en privado Gracias por ver el video